Vino presuros entre la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón, florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Muchachita, piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer le dije mientras tanto Ama intensamente trata de bajar estrellas con las manos Crecerás y verás que a tu piel no vendrá otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Hoy todos los diarios hablan de tu boda, dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana, vienes retratada, muy enamorada, junto a tu querer El señor fulano rico ha caudalado, y la señorita fulana de tal, unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera, en la catedral No sabes cuanto a mi me dolió, de la nota de sociedad, pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer El señor fulano rico ha caudalado, y la señorita fulana de tal, unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera, en la catedral No sabes cuanto a mi me dolió, de la nota de sociedad, pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer No sabes cuanto a mi me dolió, de la nota de sociedad, pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te conocí, me quedé cautivado, de tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora, me la entrizó con impacto total Tu pantalón acostadito dibujaba, tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala, tenías que ser para mi nada más Y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó, en el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor Te conocí, me quedé cautivado, de tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora, me la entrizó con impacto total Tu pantalón acostadito dibujaba, tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala, tenías que ser para mi nada más Y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó, en el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó, en el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor Esta es una historia, que a mí me pasó Y así sucedió Todo por apostar, que te iba a conquistar Y por creerme en un guante, que seas corteza Pero pasó un mes, todo falló al revés Y hasta en mis quincenas, en cine, escenas Biscotec, y en vez de caer en mis redes yo me enamoré Pobre gato, ya te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Ella se fue de mí, la apuesta yo perdí Ya ni voy con mis amigos, que ríen de mí Se fue el segundo mes, casi han pasado tres Ella la anda mirando con nosotros Y yo aquí, sintiéndome un gato enjaulado Mollando por ti Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, yo me sentí cazador y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato Traigo, rumbo vagabundo Llego, pero no detengo mi camino Río, lloro cuando amo Pero, sé que volveré a reír después y digo Vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que brinda el amor, nada mejor para el corazón Vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que tenga el amor, nada mejor para el corazón Así soy yo y así seré pues La vida misma me ha enseñado a ser Alma de adiós, corazón de payaso Río, que nunca detiene su andar Alma de adiós, corazón de payaso Pero que sabe reír y llorar Cuánto duele tu partida Tanto, pero son las cosas de la vida Anda, sigue tu camino Y que sea lo mejor para los dos Adiós Y vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que brinda el amor, nada mejor para el corazón Vive el amor, arriba el amor, si se perdió también se ganó Vive el amor, que tenga el amor, nada mejor para el corazón Así soy yo y así seré pues La vida misma me ha enseñado a ser Alma de adiós, corazón de payaso Río, que nunca detiene su andar Alma de adiós, corazón de payaso Pero que sabe reír y llorar Alma de adiós, corazón de payaso Río, que nunca detiene su andar Es que el amor es así, 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 así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana leí ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanta, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo bien hasta volverte a ver Cantar de alegría El tiempo pasó, pasó, pasó Pasó, pasó, la herida sanó Y un día te fuiste sin decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, 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 así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana leí ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer ¿Quién se atrevió a romper Tu corazón de papel? Seca tu llanta, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amiga fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida en el cázano Y aquella mujer se fue Diciéndome adiós Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 así Mañana reír Y es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír Mañana reír Atrévete a ser feliz Que estoy esperándote Que estoy esperándote Y tengo de par en par Las puertas del corazón Atrévete a ser feliz Abrázame sin temor Y déjate acompañar Del sueño a la realidad Porque eres tímida Tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida Pareces de cristal Pero eres tímida Tan tristemente tímida Y cuánto no daría yo Por tu felicidad Acércate más a mí Y déjate acariciar Si acaso tienes temor Un beso puede ayudar Acércate más así Respira junto a mi piel Y dime esas cosas que Repites pensando en mí Porque eres tímida Tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida Pareces de cristal Pero eres tímida Tan tristemente tímida Y cuánto no daría yo Por tu felicidad Por tu felicidad Tímida Tímida Tan bellamente tímida Pareces de cristal Tímida Tímida Y cuánto no daría yo Por tu felicidad Por tu felicidad Tímida 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 Tan bellamente tímida 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 Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No, quiero perderte, sería mi muerte, al no temerte, pues yo te amo, te amo. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti, te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti, te amo. No, quiero perderte. Sería mi muerte, al no temerte, pues yo te amo, te amo. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, te amo, no sé estar sin ti. No me da ni la mano, mi fama, aquella del campeón semental, es un cuento de amor, cada vez más lejano. Como ella espera, su príncipe azul, me prohíbe tocar, corazón anatomía. Yo soy un tonto y ella es otro cantar, ya juro y perjuro, que jamás va a ser mía. Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster arrancada de un guión. Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción. Y ella se siente como recién luchadita y con almidón de chica, de chica. No te arrugues, no te arrugues. Esa muchacha es la mujer más sensual, pero oh decepción, no me da ni la mano. Mi fama, aquella del campeón semental, es un cuento de amor, cada vez más lejano. Como ella espera, su príncipe azul, me prohíbe tocar, corazón anatomía. Yo soy un tonto y ella es otro cantar, ya juro y perjuro, que jamás va a ser mía. Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster arrancada de un guión. Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción. Cuidado con esa muchacha, es muy, 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 muy... Se cree de otro planeta, porque mire, dispone el culo. Como ella espera, su príncipe azul, me prohíbe tocar, corazón anatomía. Yo soy un tonto y ella es otro cantar, ya juro y perjuro, que jamás va a ser mía. Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster arrancada de un guión. Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción. Música Aunque puse mi palabra de por medio, y te abrí la puerta para que te fueras. Música Tú te niegas a salirte de mi vida, entre más quiero olvidar, más te recuerdo. Aunque vuelvas cada vez que te mencionan, yo me alejo a donde no pude escucharte. Música Y me hago una muralla de silencio, para no dejar salir ningún, te quiero. Música Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti, no he podido acostumbrar a estar sin ti. Música Sigo soñándote, sigo queriéndote, por más que trato, solo estoy pensando en ti. Música Ahí la ves muy sentadita, con su carita deliciosa, pero en el fondo es orgullosa, porque se cree la más bonita. Música Y aunque se ve muy seriecita, yo sé muy bien que es panidosa, todos le dicen la orgullosa, porque se cree la más bonita. Música Y sáquenle la vuelta a la orgullosa, déjenla sentada, la orgullosa, se va a quedar sin novio, la orgullosa, no quiero yo bailar con la orgullosa. Que nadie se le acerque a la orgullosa, que nadie baile ella con la orgullosa, se va a quedar sin novio, la orgullosa, ella tiene la culpa por ser así. Música Ahí la ves muy sentadita, con su carita deliciosa, pero en el fondo es orgullosa, porque se cree la más bonita. Y aunque se ve muy seriecita, yo sé muy bien que es panidosa, todos le dicen la orgullosa, porque se cree la más bonita. Música Y sáquenle la vuelta a la orgullosa, déjenla sentada, la orgullosa, se va a quedar sin novio, la orgullosa, no quiero yo bailar con la orgullosa. Que nadie se le acerque a la orgullosa, que nadie baile ella con la orgullosa, se va a quedar sin novio, la orgullosa, ella tiene la culpa por ser así. Música Y sáquenle la vuelta a la orgullosa, déjenla sentada, la orgullosa, se va a quedar sin novio, la orgullosa, no quiero yo bailar con la orgullosa, que nadie se le acerque a la orgullosa, que nadie baile ella con la orgullosa, se va a quedar sin novio, la orgullosa, ella tiene la culpa por ser así. Música 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 Cuando va al baile se maquilla, y se echa mucho colorete, y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad, y llega al baile muy pintada, con su carita relumbrando, y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar. Música Música Ahí vienen los coloreteados, bailando muy suavecitos, ahí vienen los coloreteados, no se atraviesen por favor, ahí vienen los coloreteados, bailando muy suavecitos, ahí vienen los coloreteados, no se atraviesen por favor. Música Y viene bailando, como la yeguita Monterrey, Monterrey. Música 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 Dicen que la ropa sucia se lava en casa, no podemos contarle a nadie lo que nos pasa. Y aunque existe tanto odio y maldad, creo en mis amigos, yo necesito por favor que escuchen lo que les digo. Reconozco que ha sido muy duro aceptar su ausencia, y que lloro aquí en mi soledad sin su presencia. Que mi almohada es una piedra y pesa en mi cabeza, no sé qué me pueda pasar si ella no regresa. La gente pasa por la calle y ve cerradas las ventanas, y para mí que estoy sin ella, son más frías las mañanas. La alegría no existe, está prohibida, y no he dado señales de vida, confieso que me cuesta saber. Que ya no es mía, pero sigue aquí en mi corazón, de noche y día, sin sus besos no tendrá razón. Por mi error le pediré perdón, no soy perfecto. Ella sabe que tengo razón y voy directo, trataré de conquistar su amor nuevamente, Para adorarla y hacerla feliz, para adorarla y hacerla feliz eternamente. La gente pasa por la calle y ve cerradas las ventanas, y para mí que estoy sin ella, son más frías las mañanas. La alegría no existe, la alegría no existe, está prohibida, y no he dado señales de vida, confieso que me cuesta saber. Que ya no es mía, pero sigue aquí en mi corazón, de noche y día, sin sus besos no tendrá razón. La vida mía, pero sigue aquí en mi corazón, de noche y día, sin sus besos no tendrá razón. La vida mía.